En cualquier lugar del mundo, si estamos juntas, nos la pasamos bomba. Sí. Está helada, helada, helada. Tienes en la alberca si podemos estar viendo esto. ¡Hola, chicos! ¡Hola, chicos! Como pueden ver, aquí está Pau. Y hoy nos vamos a dar un día absolutamente de hermanas. Pasar tiempo, ella y yo, sin nadie más. Y queremos que estén... Y con ustedes. Exactamente, y con ustedes. Y queremos que nos acompañen todo el día. Y bueno, como pueden ver en nuestras historias, porque seguramente la gente aquí de YouTube no nos siga, hay gente que no nos siga. Bueno, estamos en el Four Seasons. De Madrid. De Madrid, exacto. Tenemos planeadas como muchas actividades. Ahorita tenemos cita en la alberca, porque creo que por COVID es por cita. Entonces, ahorita ya son las 5 y tantas. A las 5 tenemos la cita en la alberca. Un rato. Ale, ¿no se trajo traje de baño? No, no, no me traje traje de baño ni siquiera de México. Entonces, yo iré a observar como mamá, Pau, así. Métete a la alberca. Haz trucos, haz trucos. Mira, mira, mamá. Sí, mira. Y aún así, por más que no traje traje de baño, a ver, detiene esto, ¿no? ¿Qué pongo? No sabemos si va a ser una alberca, así como alberca de hotel normal, pero como nos trajeron al spa primero, creemos que tal vez es como una alberca de spa, así como las aguas termales, ya saben. Entonces, nos dieron aquí unos lockers, como estos, para meter nuestras cosas, y una batita, que está como pachoncita, así afilpadito de adentro, y unas chagras. ¿Qué es eso? Estamos aquí en la alberca. La verdad, nos está dando un poco de flojera meternos a la alberca porque como ya nos bañamos, estamos como... Exacto, como que estamos todavía en mood de ciudad. Sí. No estamos tanto en mood de alberca. Miren, qué bonita está la alberca. Ay, Paul. Please no te vayas nunca jamás. Nunca. No, no. Si te vas, te dejo de hablar de por vida. No, calla. O sea, quiero que sepas que nunca en la vida te vuelvo a hablar. Nunca más tuve de volver a hablar. Nos da pena meternos a la alberca porque hay mucha gente. Hay mucha gente y nosotras venimos súper de ciudad. Ya me hice un chongo para verme un poco más tropical. Me rehúso a meterme a la alberca así ahorita. Ya que no nos metimos a la alberca, quisimos venir a stockear. Vean a Paul. Como una señora. Como una señora. No, no, no. Es que está... Está brutal la vista. Miren, nos acabamos de tomar unas hotaxas. Eres la vista. Tú eres la vista. Tú eres mi vista. Yo decía de esta vista. ¿Por qué querríamos estar metidas en la alberca? ¿Por qué querríamos estar metidas en la alberca si podemos estar viendo esto? Entonces preferimos quedarnos en nuestras batas. Vean, traigo traje de baño. ¿No creen que no creen que no? No, 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 no. Yo les voy a confesar algo. Yo no traigo traje de baño. Pero... Sí. Pero por eso también no me metí a la alberca. Pero también porque... Vean. Llevamos viendo ese video. Que llevamos viendo ese video como una hora. Porque aparte estas camas están... Estas camas están deliciosas. Entonces ni siquiera queremos ir por el control para cambiar algo. Porque estamos demasiado cómodas y disfrutando de verdad nada más el video. Disfrutando estar relajadas. Exactamente. Pues todo está muy triste sin Ale. ¿Qué les puedo decir? Por más que yo esté aquí, mi vida no es la misma. No, la verdad, les quiero decir, honestamente, sí me ha hecho mucha falta Pau. Y no lo digo para que digas, ay, no. O sea, real me hace falta mi hermana. Tener que pasar como por todo esto. La estoy pasando muy, muy bien. Y se los he dicho en 10 mil videos. Es un reto para crecer y conocerme y retarme cada día. Pero pues obviamente yo estaba acostumbrada a que todos los retos que me pusiera la vida enfrente. Pues los iba a pasar con mi hermana. Ahorita que la vida nos separó. Pues nos está tocando vivir diferentes retos. A mí pues uno en otro lugar, en otro país. Sola. A Pau le está tocando igual pasar por diferentes retos sola. Porque es que ustedes no entienden. Bueno, yo creo que sí entienden. Yo creo que sí entienden de tantos videos que somos así. En cualquier lugar. En cualquier lugar del mundo, si estamos juntas, nos la pasamos bomba. Sí. Yo en esos cuatro meses no me había reído tanto como me he reído en este día. Cosa, no hay acción que hagamos en el día que no nos riamos. Ahorita que subimos a la alberca, o sea, llorábamos de la risa. O sea, nada más hoy he llorado de risa como cinco veces. Sí, literalmente. Y nada más hoy. Y es que hay chistes. Seguro les pasa si tienen hermanas o hermanos muy cercanos. Que hay chistes que luego si yo estoy en México, le digo a Ale como de... Ay, es que te tengo que contar algo chistosísimo, que nadie más se va a reír más que tú. Sí, sí, sí. Que solo te vas a entender. Y ahorita, en 30 minutos, tenemos la cena. Y pues nos vamos a arreglar un poquito más. Ay, llegamos tarde. ¿Por qué diste ese sonido? Porque llegamos tarde a la grabación. Pero todavía no es como un plato. Vamos a ver cómo huele. ¿Qué? Vamos a ver cómo huele eso. Es la cosa más deliciosa que he probado en toda mi vida. El de Pau es... ¿qué es? Pasta de cangrejo. Y la mía es arroz de verduras. ¿Acaso esto es una creación de Dios? ¿Ven la cara de Pau? La cara de Pau está... Estoy helada. Está helada, helada, helada. Vamos a ver la reacción base. Con un poco de todo. Con un poco de todo. ¡Mmm! Ha llegado el momento. ¡Qué tanto hemos esperado! Ya nos vamos a dormir. Estamos tomando nuestro té. Que yo me traje los tés de la casa. Viendo este programa que, la verdad, tengo que admitirles, está muy bueno y estamos muy entretenidas. Por favor, vean ya. Pantuflita de señora, de señora turista en el hotel. ¡Mmm! 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 Ok... 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 Creo que es hora de meternos. Ok... Ok... Señoras turistas... A dormir. ¡Mmm! ¡Mmm! Miren mi desayuno. Pan de aguacate. Pau, ¿qué pediste? Una tortilla de cangrejo real. Porque iba a pedir un pancake y alguien me dijo, ¿dónde más vas a comer una tortilla de cangrejo real? ¡Exacto! Y un pancake en pizza. ¡Exactamente! Esto es para las dos, quién sabe. Y... Os... San... Dicen lo deliciosa que se ve eso. Es que dice Pau que este es su lado. Entonces, cada vez que grabo... No, no me lo veo. Yo les voy a decir cuál es mi lado. Intenten adivinar en estos tres segundos cuál creen que sea mi lado. No. Porque tú eres perfecto. Este es mi lado tortú. Yo les digo... Al lado feo no le digo lado feo, le digo lado tortú. Este es mi lado tortú, de tortuga. Sí. Mi lado tortú. No sé por qué. Este es mi lado tortú. Y este es mi lado bueno. Se me ven muchísimo las pecas. Al día de hoy. Eso es bueno. No sé por lo bonito que está. Salimos... ¡Uff! Tristemente. Bueno, no. Tristemente porque obviamente... Esto es mi parte de favor. Ahorita les voy a enseñar esa foto. Tristemente porque la verdad lo disfrutamos demasiado. Ustedes no saben cómo lo disfrutamos. Demasiado. Pero por otro lado, estamos felices porque vamos a disfrutar y vamos a salir a caminar. Le voy a enseñar lo poco que he conocido a Pau. Porque tampoco soy una experta y no soy una conocedora de todo Madrid. Pero le voy a enseñar lo que conozco y lo que más me gusta. ¿Qué fue tu parte favorita? Compártenos. Ok. Le dije a Pau. Fuimos a la terraza. ¿Sí, no? ¿No fuimos al...? No. Estábamos donde estaba la alberca. Pero ven que no, no quisimos entrar a la alberca. Entonces salimos a la terraza para ver la vista y así. Creo que sí les enseñamos ese cachito. Sí, sí, sí. Y entonces Ale me dijo, tómame una foto. Y Ale, tomé unas fotos irreales las primeras. Luego les... Sí. No sé qué. Luego las voy a subir a Instagram. Y luego Ale me tomó a mí unas. Y ya me las tomé. Y luego Ale quería más. Entonces me dijo, a ver, tómame más. Pero no se quitó el cubrebocas. No se quitó el cubrebocas. No se quitó el cubrebocas. Y esperen, se quería hacer la típica foto como de Instagram, así de Tumblr. Ya saben. Por favor, vean. O sea, ¿qué le pasó a esta mujer? ¿Qué le pasó a esta mujer? Está bien. Se encuentra bien. Yo creo que se murió. Yo creo que se murió. Eso es Colón. Colón. Oh. Pero es que me sentí como... Cantaré. Se me hago ayer. Sí.